lo lengas muy pronto voy a tener una visita como 8 integrantes de la casa entonces necesito telebrejero y medio porque no los voy a echar a dormir en el cochinero que tengo allá en el morrido de la cuqui, vamos a comprar telebrejero para el baño yo pienso que quiero este color así como negro no, 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 ni que negro, ni que negro ya andas acá ay dios mía regresó, regresó hasta me dio un... regresó la mujer a regañarme otra vez en la casa porque dice que la cuqui me la tragó siempre tengo que hacer lo que ella dice bueno pues nos vamos a llevar la cortina blanca y estas de florecitas esa chala para el cuarto de Jenny y en especial miren $24.99, ay tan recaras y no es un dineral gastado otra vez a volver a arreglar, si hace un año me arreglaron la casa si no fueras tan guandajona si cuido, es el perro, fue la cuqui para la cuqui le vamos a llevar una camita miren a mi me gusta esta, se ve así como muy suavecita esta, esta, la cuqui sería bien feliz ahí miren en esta bola, mira yo si esta bola ya regálala ya no, ah ya, ya esta acá ya iba hasta las dos y el bote de la basura que que? te digo que ya la regalas te voy a regalar pero a ti ay no ando tan emocionada porque esa visita para mi es bien importante verdad yo si? si es bien importante esa visita ahí ya mero llega madre santa cuantas ollas, cuantas ollas, ollas miren nomas, a mi que me encanta andar cocinando miren, chulada de ollitas quiero esta para el caldo ay ay ay, quiero esta para el caldo, mira porque no haga mis caldos ahí en los videos también necesito un bote para la basura porque pues el que tengo nomas ya no sirve pero aquí hay bien hartos a ver aquí ve uno como en especial deja ver uno así mira yo si ese ándale ese este es especial mira le vas a ahorrar dos dólares tráetelo pues tráetelo que se necesita para adornar la casa cállate quieres? cucharas porque eres la tiktokera de los no se cuantos millones y no tienen ni siquiera este cucharas pero yo si? mira para tu cocina de Mickey Mouse ay también bonitos tráetelo si, si, si llévatelos para los niños ahí van ya era ahí van ya para que trague el envoltorio y la melolenga hasta que se arten también esta ya me las tragó las cookies o me voy a volver a llevar de las mismas que tenía porque pues la mera verdad me gustaban mucho estas madre santa ya llenamos el carro mira nomas ay dios mio pues que tanto llevamos ahí me dices que vieja telebregiente ya llevas un cochinero nomas lo que te conviene nomas lo que te conviene miren esta se mete los cuatro dedos aquí para tragarle esta bonita esta bonitilla Josie esta se parece a ti mira ven mira dicen la Josie que me compre esta acompáñenme a hacerle tragar el envoltorio y la Josie me va a pagar págale págale Josie págale ay dios santo cuánto iría a pagar mira nomas es un cochinero la muchacha hasta se queda viendo asustada diciendo esta ya se llevó casi toda la tienda ya me dijo la muchacha esta oiga para que lleva tantas cosas le digo es que voy a recibir visita a la casa por eso llevo todo este telebrejero miren también le llevo a la cookie sus juguetitos porque pues también necesita jugar la cookie para que tomen cafecito la visita aquí le voy a dar a tragar café para que traguen hasta que se arteneran ahí va otra cazuelita también mira y este pues ya saben como la cookie me tragó el otro pues este es para ponerlo pues allí en la mesa la Josie dice que con este me va a acomodar allá afuera da Josie ahí sí porque tienes un mugre ahí la cookie va a andar bien contenta da Josie mira ¿qué? si me regalas llora cállate que voy a llorar ay dios santo por qué fue tanto miren todo lo que fue mañana nos vamos a venir a regresar cosas de ahí es mucho vamos a ver